Ok mis amigos Buenas tardes a todos Hoy es un día muy bonito Muy soleado Hoy les traigo Otras alabanzas más Así que Espero les guste A todos Yo te mi corazón En que encontré Mi salvación Dios de mi corazón En que encontré Mi salvación Tu gloria Y majestad Quiero siempre Contemplar Todo mi interior Es cautivado Por tu amor Vamos a decirle todo a Dios Solo tú eres bueno Eres almirado Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De su grande amor Dios incomparable Eres tú Dios de mi corazón Dios de mi corazón Es un día con mi corazón Gloria y majestad Gloria y majestad Te quiero siempre Contemplar Dios tú eres bueno Solo tú eres bueno Dios incomparable Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De su grande amor Tú eres Señor Salvador Dios Dios de mi corazón Solo tú eres bueno Solo tú eres bueno Dios incomparable Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De su grande amor, eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Dios de mi corazón En que encontré mis apasion Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Todo mi interior Es cautivado por tu amor Solo tú eres bueno Solo tú eres bien Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De su grande amor Dios incomparable Eres tú Eres tú Amén Amén